Bueno, una semana más, llegamos entonces al final que viene precedido de ese momento teatro, cultura, entretenimiento artístico que tiene la VR con La Madriguera. Vero, cuéntanos, ya tienes reservado para hoy. Pues bueno, la verdad es que una cosa que, digamos, antes de empezar directamente con la sección, aunque tenga que ver, es que si tuvieras que destacar algo bueno que ha tenido la pandemia para los usuarios de la VR, ¿qué dirías que es? Te devuelvo la pregunta. El socializar, el ponerse el visor y buscar otra gente, ¿no? Y contactar con la gente que no puedes quedar. Sí, bueno, eso desde luego yo lo he usado mucho socialmente durante la pandemia, pero ¿sabes también qué he hecho mucho? Ver contenido de festivales. Y es que yo este año, antes de la pandemia, tenía ya previsto reservarme dinerito y tal para poder ir a festivales, a Cannes, a Tribeca, tal, obviamente los que pudiera permitirme, para ver experiencias de VR que no se podían ver en otra parte. Porque es que es así, o sea, muchas veces estos festivales solamente se podían ver las experiencias de VR tan chulas que tienen si estabas allí en el festival. Y gracias a la pandemia las han hecho lo que para mí debería ser la regla a partir de ahora. Y es recompensar a la gente que ya tiene visores y que puedan ver de forma gratuita, aunque fuera por tiempo limitado, las experiencias que se están exhibiendo en esos festivales. Porque quién mejor que ya tiene un casco como para apreciar esas novedades y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las cositas que os quería contar hoy era pues las tres experiencias que he visto en el festival de Vancouver. Es un festival internacional que tiene una parte también llamada Inmersed y que tienen una serie de experiencias disponibles hasta el 7 de octubre. Y que se pueden disfrutar, como el de la mayoría de festivales, en varias plataformas. Por ejemplo, Oculus TV, Museum of Other Realities, Amaze, Beer, Little Stars y YouTube 360. Esto viene a la gente que a lo mejor ha llegado por curiosidad, todavía no tiene un casco de realidad virtual. Nunca va a ser tan guay verlo en un vídeo de YouTube 360, pero bueno, es una forma por lo menos de que os hagáis una idea de si os podría interesar y luego ya ponéroslo en el casco y a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, a ver, un poquito deciros que respecto al ya en concreto lo que he probado, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Oscar, que es verdad, yo admito que yo soy impresionable, ¿vale? Es decir, que yo soy impresionante y digo, toma, vamos para allá. Impresionable, que me impresiono con facilidad, ¿vale? O sea, me emociono y me impresiono con facilidad, pero es algo que adoro porque al final me pasa que de repente experiencias de VR que no esperaba, de repente me emocionan y me tienen ahí como una niña pequeña. No sé si a ti te ha pasado. La empatía, yo es verdad que a veces tengo demasiada empatía a veces y tengo que rebajarla porque incluso con tontería de película digo, ¿de dónde estoy yendo? O sea, me estoy dejando ir, que me dejo ir con ellos. Digo, frena, hombre. Pues sí, pues sí. Pues a mí me pasa que eso, que al final ya viendo tantas experiencias hay muchas veces que ya no las ves como antes, ¿no? Que dices como, bueno, venga, vamos a darle un intento y si no te convence al minuto, pues a lo mejor no la terminas de ver. Y hay otras que de repente no esperabas que te fueran a llamar la atención y te la llaman. Entonces a mí me ha pasado que yo nunca había visto un vídeo 360, bueno, un vídeo 180 en este caso porque estos han sido muchos 180, estereoscópico. Para los que no lo sepáis, estereoscópico quiere decir que lo vemos con relieve, con profundidad, ¿vale? Hay una diferencia bestial entre ver un vídeo grabado en 360 plano, monoscópico y verlo en 3D estereoscópico. Tienes la sensación de que las cosas están a diferentes niveles y obviamente la sensación de realidad cambia muchísimo, sobre todo porque como es grabado pues también ya tiene esa parte real. Pues nunca había estado en uno de esos del mar, o sea, de temática marina, había visto los típicos planos. Y de repente estuve probando uno que se llama Ecosphere, que ya había sacado otras experiencias antes de Kenia y con los elefantes y demás. Y esta en concreto se llama Rayampat y es de una serie de corales con las mantarrayas gigantes. Entonces, bueno, de verdad que es un documental, ¿vale? Es bastante largo, tiene un montón de entrevistas y de momentos, pero sobre todo el momento de las rayas y de los corales… Impresionan, ¿no? A ver, como digo, yo soy impresionable, pero es que aparte de que son gigantescas, es que te pasan muy cerca. Entonces yo tuve un momento en el que una me pasó, o sea, ya de lateral, pero que yo decía, digo, es que me va a rozar, me va a rozar. O sea, que generan presencia. A mí por lo menos, o sea, los pececitos de por sí ya me parecían monísimos. Es que es difícil que un vídeo genere presencia porque sabemos que… Que ya hubo un momento que me olvidé, o sea, que de verdad estaba ahí bajo el mar con los pececitos, con las anémonas y todo, pero es que ya en el momento en el que la mantarraya está gigante, me pasa por encima, que es gigante, es que se me escapó. Él pone al botón, el guau, o sea, el guau. Y además es que estaba sonriendo feliz, o sea, me gustó un montón y no me lo esperaba porque los vídeos 360 no suelen gustarme. Así tanto, y ese me sorprendió a bien, tanto que se lo quiero enseñar a amigos y tal, porque me pareció que causaba mucha presencia. Pero bueno, otra de las cositas de las que os quería hablar era The Game Movie Art. Este es japonés, es un poco así como de ciencia ficción y demás, y el tema es que yo no entiendo por qué siguen haciendo la parte del embodiment, de la encarnación virtual y de que tú te veas unos brazos que no son tuyos. Eso lo hemos hablado mucho, incluso hicimos un vídeo sobre el tema del embodiment. Bueno, pues a día de hoy se sigue haciendo este tipo de experiencias y como veis aquí un poco en el vídeo, de repente ahí me va a salir un brazo, que obviamente no es mío, y pulso algo que no he pulsado. ¿Pero mola o no? No. Mi sensación es terrible, a nivel obviamente de motion. Mala cosa, mala cosa. Y a ver, mola, me ha gustado lo de ver ahí la sombra y demás, pero al margen de eso, a ver, la experiencia es curiosa cuanto menos, pero es verdad, y además está muy currada, tiene toda una serie de, digamos, está todo hecho en un universo en el cual se ha creado una experiencia de realidad virtual, que ellos están, un mundo de realidad virtual en el que ellos pueden vivir diferentes aberturas, y está muy guay, pero lo del embodiment... Lo pondremos debajo, ¿no? Para que la gente vaya y nos decís, nos comentáis si os parece eso, que veáis vuestro propio cuerpo cuando no es vuestro propio cuerpo, y que encima además no se asemeja a vuestro propio cuerpo, ¿dónde os sitúa? Hay gente que dice que le sitúa en un cuento, hay gente que le dice, como a ti te pasa que te saca completamente de la historia, incluso puede llegar a molestar, contarnos si queréis cómo veis el sentiros en el cuerpo de otra persona que no sois vosotros. Sobre todo cuando no es, digamos, hecho en ordenador, donde se respondan, ¿no? Incluso eso le pasa, y lo voy a decir aquí, no pasa nada, pues ya tampoco, eso le pasa en la pornografía también, cuando se graba en un primer plano y te miras y tienes unos michelines, o sea, yo tengo michelines y de repente tienes ahí una chocolatina, ¿no? Que dices, ese no soy yo. Pero voy a hacer ese paréntesis, olvidar lo que he dicho. Lo borraremos, lo borraremos. Y ya está, Jorge, no te pongas rojo. Eso quiere decir que ha visitado el mismo vídeo que yo. Muy bien. Vale, continuamos con... Vale, última, entonces, ya para quitar el tema porno. Esto es una experiencia que era solamente una demo, pero me pareció muy interesante y era con ópera, ¿vale? Pero no a nivel de, pues, que veas a los cantantes de ópera, sino que era, bueno, se llama Orfeus, por cierto. Como digo, es una demo que te sumerge en un mundo así como muy de mito y tal, en la que te cuentan la historia de Orfeus y Eurídice. Entonces, el tema es que esta experiencia es un poco del tipo, elige tu propia aventura, ¿no? Van pasando unas cosas porque tú eres el destino, eres fate, el destino, y vas a decidir si condenas el amor de estos seres o si los apoyas, ¿no? Entonces, el tema es que lo raro, el problema un poco con esta experiencia es que, no sé por qué, se me veía como desde lejos, porque yo lo probé en otro momento y lo veía más de cerca, pero vamos, que a nivel sonido es súper bonita, porque obviamente cantan, ¿no?, a nivel de ópera. Y el tema es que tú puedes, con estas narrativas gamificadas y con una música dinámica, ir marcando ciertas elecciones. Entonces, me parece que cuando lo terminen de hacer va a estar muy chulo, sobre todo por la parte esa de la historia, la ópera y la interactiva. Entonces, me parece una propuesta muy interesante para seguirla al ojo. Bueno, pues súper interesante la madriguera de hoy. Anda, que no caben cosas en la madriguera. ¡Uy, un montón! Te he dejado en un palacio debajo. Bueno, pues... ¡Tengo un desastre! Un desastre, pero súper interesante.